Tengo cinco ruedas en mi camión azul Tengo tres ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo dos ruedas tendría mi camión Tengo dos ruedas en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar Solo una rueda tendría mi camión Tengo una rueda en mi camión azul Tengo una rueda en mi camión azul Pero si una rueda pinchara al arrancar No quedan más ruedas en mi camión azul A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, L, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z He aprendido el ABC Canta conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z He aprendido el ABC Canta conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z He aprendido el ABC Canta conmigo la próxima vez Yo tenía diez perritos Yo tenía diez perritos Uno se fue a la nieve No me quedan más que nueve De los nueve que quedaban De los nueve que quedaban Uno se comió un bizcocho No me quedan más que ocho De los ocho que quedaban De los ocho que quedaban Uno se metió en un brete No me quedan más que siete De los siete que quedaban De los siete que quedaban Uno ya no lo veréis No me quedan más que seis De los seis que me quedaban De los seis que me quedaban Uno se fue de un brinco No me quedan más que cinco De los cinco que quedaban De los cinco que quedaban Uno se fue al teatro No me quedan más que cuatro De los cuatro que quedaban De los cuatro que quedaban Uno se volvió al revés No me quedan más que tres De los tres que quedaban De los tres que quedaban Uno está en cama con dos No me quedan más que dos De los dos que quedaban De los dos que quedaban Uno se volvió un tuno No me quedan más que uno No me quedan más que uno Las hormigas van de una en una Sí, hurra Las hormigas van de una en una Sí, hurra Las hormigas van de una en una La pequeña sale de su cuna Todas marchan en buen pelotón ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormigas van de dos en dos ¡Sí, hurra! Las hormigas van de dos en dos ¡Sí, hurra! Las hormigas van de dos en dos La pequeña sale de su cuna Todas marchan en buen pelotón ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormigas van de tres en tres ¡Sí, hurra! Las hormigas van de tres en tres ¡Sí, hurra! Las hormigas van de tres ¡Entre la pequeña se sube en tres! ¡Todas marchan en buen pelotón! ¡Bum, bum, 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 bum! Las hormigas van de cuatro en cuatro ¡Sí, hurra! Las hormigas van de cuatro en cuatro ¡Sí, hurra! Las hormigas van de tres ¡Sí, hurra! Las hormigas van de tres Las hormigas van de tres ¡Sí, hurra!